también la familia o hermanos o el amor no se puede olvidar cuando falleció algún pariente, algún padre o algún cliente cercano también estrenamos en la pandemia dos canciones más aparte de traición, una que se llamó Payaso que tuvimos el honor de que participara Diego Oliveira como actor invitado en el video un actor argentino, mexicano, ya nos lo han robado y después una canción que le escribimos a nuestra madre que falleció el 12 de enero del 2020 antes de empezar esta locura de la pandemia así que pudimos acompañarla, despedirla es una canción muy linda que vamos a hacer en todos los conciertos que se llama Siempre vivirás dentro de mí siempre todas las canciones que nosotros cantamos han marcado historias personales historias de gente que conocemos o de historias que nos cuentan yo creo que la que más nos marcó en pandemia fue sin duda el 2020, el año que se detuvo el tiempo una canción que compusimos en junio del 2020 cuando todo parecía que era interminable y la presentamos en un streaming en noviembre Lucía y yo vivimos a cuatro calles de distancia pero en Argentina tuvimos la cuarentena más larga de la historia y durante marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre no nos vimos durante ocho meses nos veíamos por videollamada así que cuando en noviembre nos juntamos hicimos el año que se detuvo el tiempo y fue también un gran placer la historia de amor que nunca le habíamos cantado un amor igualitario, ¿no? un amor de dos personas del mismo género y realmente fue una experiencia maravillosa y justo hoy, aquí en el Auditorio Nacional con Sergio Abril, en México vamos a dar un avance un avance de un minuto nada más de lo que ha sido el video que terminamos de editar Sergio hace un día así que es para estrenarlo para todo el mundo aquí en México por lo menos el trailer de un minuto el video se estrena el próximo día 28 de marzo es una historia de amor de una mujer que se enamora de un hombre 20 años menos que ella cuando vean el actor se van a dar cuenta porque me enamoro de este personaje es un actor chileno maravilloso que bueno, que es fantástico internacionalmente Benjamin Mijunia así que tuvo la delicadeza de decir que sí es una historia de amor diferente queremos estrenarla para todos ustedes por lo menos el minuto del trailer el minuto del trailer y el 28 se estrenan un video completo en nuestro canal de YouTube si la tienen ahí ya vemos un pedacito no, en las se le inubla la razón se le inubla la razón